¡Hijo! Tengo un hijo adolescente que tiene encima una gran cara Ya tiene 14 años y es alabar de hacerse más grande La madre dice que el niño no suele hacer esa cosa Se cree que la tendinita y del brazo izquierdo es verano sola Hablando con mi amigo le diré que yo soy preocupado Que no se entera de nada, mi niño se ha envahillado Me dijo igual que tú, que el niño no es suyo y ni tan cerrado ¡Vamos! ¡Fuerta! ¡No me pido que la cantamos! ¡Sí! ¡Y de mí, de mí, de mí, de mí, de mí ¡Eso sí es el brazo! ¡Vamos! ¡Eso sí es el brazo! ¡Ven! 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 ¡Eso sí es el brazo! Salió un tío con tal en que con la picha le pinta un cuadro Pintó un toro no borne perfectamente de dos putas Santa Bata hacía un pueblo y acá él hacía el otro Y le daba así en la cara y con los dos huevos hacia los ojos Me quedé con la técnica y me puse sin casuncillos Dando salto por mi casa para pintar el pasillo Y me dijo mi mujer, tú no vas a pintar ni los sacadillos Y me dijo mi mujer, tú no vas a pintar el pasillo ¡Esto es todo! ¡Y se fina o fina o no! ¡Eso sí que te dé gracia o no! ¡Eso sí que te dé gracia o no! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡ ROBUDAVÍSITO! ¡Cuidado por la ambulancia, mirado! ¡Quidado por la ambulancia! Gracias.